Pues muchas personas a través de los siglos han rechazado a Dios, han naufragado su fe, pues han desviado del camino porque ha surgido un problema doctrinal en su pensar y no han podido armonizar pues unas dos realidades que se encuentran en las escrituras. Y es lo que estamos viendo ahora en Romanos capítulo 9. Esas dos realidades, esas dos verdades que son la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en cuanto a la salvación. Hay mucho debate, hay mucha discusión, hay mucha controversia en cuanto a esos dos puntos, pero lo que podemos estar de acuerdo, yo creo, es que la Biblia enseña las dos cosas. El problema, y yo voy a decir dilema entre comillas, porque yo personalmente no creo que hay un dilema tan grande como algunos, o un problema, como muchos dirían, pero ese es un gran dilema para muchos que no tiene respuesta. Y por ende, pues muchos se desvían, muchos han naufragado su fe, han dejado al camino, porque no pueden armonizar esas dos cosas. Si ustedes recuerdan, hace, pues ya llevamos casi un mes desde que predicó Carlos, los primeros cinco versículos de capítulo 9, él nos desafió de que Dios nos ha dado un ministerio de reconciliación. A nosotros Dios nos ha dado, como cristianos, ese ministerio, esa palabra de reconciliación. Y nosotros tenemos la responsabilidad, y los hermanos que han predicado desde Dorian, y luego el hermano Chago, y luego el hermano José la semana pasada, pues nos han recordado de ese ministerio que tenemos de compartir el mensaje del Evangelio con toda criatura. Y debemos de nosotros desarrollar ese amor que tenía Cristo, y ese amor que demuestra Pablo aquí en capítulo 9, hacia los perdidos. Somos controlados, somos motivados por el amor de Cristo, conociendo el temor del Señor, dice Pablo en 2 Corintios 5, persuadimos a los hombres. Pero entonces, entendiendo eso, de que esa es nuestra responsabilidad, de persuadir al hombre, pero también sabiendo que Dios es soberano, pues, ¿dónde nos queda? Muchas personas tienen mucho conflicto con esos dos puntos. tenemos una gran responsabilidad. Entonces, algunos de nosotros hemos luchado, o estamos luchando, algunos a lo mejor en ese momento, entrando en ese capítulo, pues, están pensando, pero, sí creo en la soberanía de Dios, pero también creo que el hombre es responsable, y todo, y cómo podemos armonizar esas dos cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto cuando nos toca predicar? De hecho, los miércoles, algunas personas han hecho la pregunta de qué responsabilidad tenemos nosotros entonces en cuanto a la salvación. ¿Hasta dónde Dios nos va a dejar responsables por nuestra parte en compartir el mensaje del Evangelio? ¿Qué podemos hacer nosotros basado en las verdades que hemos visto, especialmente en el capítulo 8, por ejemplo, en versículo 30, cuando ahí vemos que Dios es quien predestina, Él es quien llama, Él es quien justifica, Él es quien glorifica. ¿Dónde queda el hombre en cuanto a la salvación? ¿Dónde queda esa decisión del hombre? Dios determina absolutamente todo. Entonces, ¿cómo podemos armonizar esas dos verdades? Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, es armonizar ese problema, como digo, entre comillas, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. no creo que haya surgido otro dilema más grande en la historia de la iglesia que ese dilema. De la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre en la salvación, y especialmente en los últimos 400 años más o menos, por ahí, y vamos a estar viendo eso. Yo personalmente creo, y yo creo que ustedes a lo mejor van a estar de acuerdo conmigo cuando diría yo, en la mente de Dios no hay ningún dilema. En la mente humana puede surgir el dilema. Dios tiene todo en orden, Él es soberano, Él sabe exactamente cómo va a suceder, cómo sucede, Él sabe exactamente lo que va a hacer, Él sabe lo que vamos a hacer nosotros, Él tiene todo bajo su control. El problema es que nosotros como seres humanos a veces queremos saber las cosas de Dios que no nos pertenecen en este momento. En algún momento vamos a llegar allí y la esperanza es llegar y tener todo conocimiento y entender todas esas cosas. En este momento yo no puedo a lo mejor darles una explicación que les va a decir, no, pues sabes que estamos de acuerdo al 100% porque ya entiendo todo. No, jamás vamos a entender todo en cuanto a este tema pero queremos ver poco a poco y escarbar poco a poco y nuestra responsabilidad en todo eso es darle gloria a Dios por la salvación y al mismo tiempo dar nuestras vidas al ministerio de la reconciliación de llamar a los pecadores de las tinieblas a la luz de su pecado al arrepentimiento de ayudarles a encontrar a este Cristo que conocemos nosotros. Entonces, yo no creo pues que hay gran dilema que tenemos que resolver pero muchos sí creen que es así y yo creo que ellos tienen ese problema y lo voy a plantear de esa forma como introducción los que tienen gran problema con armonizar esas dos cosas son todos aquellos la gran mayoría de aquellos que ponen tanta énfasis en el hombre y en su responsabilidad en la salvación y disminuyen la responsabilidad y la soberanía de Dios. Allí es cuando entra un gran dilema porque nosotros yo creo por nuestra postura de lo que nosotros nosotros enseñamos y de lo que vemos en las escrituras lo que vamos a estar viendo hoy y en las semanas que vienen yo creo que esa postura que pone todo en Dios y minimiza la responsabilidad del hombre en ese sentido eso deja abierto a Dios para que él pueda hacer lo que él quiere hacer en ese asunto y para que él pueda tomar decisiones y luego que nosotros podemos también ser responsables por nuestra parte el problema es que los que dicen al revés los que enseñan al revés o los que dicen que aún el hombre tiene un por ciento de ver con su salvación esas personas tienen un gran dilema aquí porque luego tienen que minimizar el carácter soberano de Dios y tienen que elevar la responsabilidad del hombre en su salvación y los pasos que tenemos que tomar nosotros ahora voy a voy a ponerlo de esta manera y voy a darles esos dos conceptos que hemos hablado en varias ocasiones no hemos mencionado mucho pero hay dos sistemas de teología y cuando hablamos de teología estamos hablando de la manera de entender de Dios de estudiar acerca de Dios y estamos nos referimos en este punto acerca del calvinismo y arminianismo y si tienen mucho tiempo aquí con nosotros pues realmente en los nueve años como iglesia casi no hemos mencionado estos nombres porque no estamos en ni un campo ni otro campo estamos al lado de las escrituras entonces cuando nosotros llegamos ahora a Romanos 8 Romanos 9 Romanos 10 ahora obvio vamos a tener que hablar de esas cosas y vamos a usar estos términos porque porque los que tienen tiempo en el evangelio los que llevan algún tiempo conocen de esos dos sistemas y yo personalmente creo que dependiendo en el sistema que vamos a utilizar nosotros eso tiene todo que ver con nuestra vida cristiana a diaria muchos pueden decir ah la doctrina no importa porque no estamos hablando solamente de Cristo nada más tenemos que hablar de Cristo porque vamos a hablar de esas cosas porque son importantes porque eso tiene que ver con como caminamos a diario con Jesucristo entonces estos el calvinismo y arminianismo son dos sistemas de teología que intentan explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación y digo intentan porque no creemos que ni uno ni el otro es adecuado como sistema para explicar todo lo que vamos a estar viendo pero si tenemos nosotros una perspectiva más que otra ahora el calvinismo es llamado así por Juan Calvino un teólogo francés que vivió en la primera mitad del siglo dieciséis el arminianismo es llamado así por Jacobo Arminio un teólogo holandés que vivió en la segunda mitad del siglo dieciséis un gran error con cualquier de los dos sistemas es decir que esos esas doctrinas nacieron en el siglo dieciséis muchos que quieren negar el calvinismo en ese sentido dicen ah es que el calvinismo nació en el siglo dieciséis solamente tiene cuatro cientos quinientos años ahora voy a explicar qué es el calvinismo en ese sentido pero los que quieren reputar dicen ah es que nuestro sistema tiene dos mil años desde Cristo lo que podemos ver aquí es que Juan Calvino era un hombre que estudió la palabra de Dios y él quería sistematizar las doctrinas de la salvación y se llaman las doctrinas de la gracia como se conocen hoy en día y él vivió sus sesenta años más o menos de vida y era un gran teólogo y enseñó sistematizó esas enseñanzas y luego unos cuatro o cinco no me acuerdo seis años antes de morir Calvino nació Jacobo Arminiano y él estudió el sistema del Calvino y era un teólogo y llegó a un momento de decir sabe que yo no creo en ese sistema entonces él empezó a sistematizar su propio sistema para encontrar la verdad en cuanto a esas doctrinas ahora lo que voy a explicar en ese momento son estos puntos de Calvino y puntos de Arminiano Calvino primero sistematizó cinco puntos si ustedes quieren saber más acerca de esos cinco puntos en el canal de YouTube de la iglesia ya hemos subido cinco enseñanzas cinco videos de acuerdo con los nombres de los cinco puntos y ustedes pueden ir son de diez minutos más o menos pueden escuchar esas enseñanzas pero en los comentarios o en la descripción de los videos salen los videos completos de Eris Sproul de Miguel Núñez de Sujel Michelin entre otros y tú puedes entrar y pueden escuchar toda la explicación acerca de cada uno de estos cinco puntos el primer punto es la depravación total ese punto asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado por lo que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad entonces quiere decir que nosotros nacemos en pecado y por nuestra propia voluntad ninguno de nosotros buscamos al Señor dice la palabra de Dios ninguno hace lo bueno ninguno busca a Dios por su propia cuenta Jacobo Arminiano dijo no sabes que si estoy de acuerdo que nacemos en pecado pero no somos tan pecaminosos como los calvinistas pues quieren plantear entonces la depravación parcial es el punto de Jacobo Arminiano él dice que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado pero no al extremo de que sea incapaz de colocar su fe en Dios por su propia voluntad eso quiere decir que si nacemos en pecado que estamos corrompidos pero cada ser humano tiene en sí mismo la propia voluntad para poder elegir o rechazar a Dios ahora la lección incondicional es la siguiente sostiene que Dios elige individuos para salvarlos basado enteramente en su soberana voluntad no en alguna otra cosa inherente al individuo o sea que Dios es quien elige y respeto de lo que hacemos nosotros él no ve nada en nosotros para que nos elija o sea él no le vio a usted y le dijo ah pues él va a hacer algo muy bueno para el reino entonces pues yo veo algunas buenas cosas en él entonces creo que voy a elegir a este hermano para que él pueda hacer algo grande para el señor que estaba haciendo Pablo cuando Dios lo eligió bueno Dios lo eligió desde antes la fundación del mundo pero él andaba persiguiendo hasta la muerte a los cristianos y Dios lo sacó Pablo no estaba buscando a Dios en ese momento él estaba persiguiendo a los cristianos entonces al otro lado la lección condicional dice que Dios elige a los individuos para la salvación y fíjense bien basado en su reconocimiento de quien será un creyente en Cristo para la salvación o sea Dios vio el futuro y vio que Fer pues le iba a elegir a Dios y por eso Dios volvió al pasado y eligió a Fer no es una tontería porque quien tiene toda la responsabilidad ahí Fer Dios no tiene nada de responsabilidad ahí o sea él no es soberano él solamente puede ver el futuro y él va a ver quién lo va a escoger a él entonces él los escoge porque él vio que él es un dando vueltas ellos dan vueltas con ese pensamiento la expiación limitada ahora ese es el punto a lo mejor más controversial de todos los cinco pero la expiación limitada dice es la creencia que Jesús solo murió por los elegidos o sea la muerte de Cristo solamente era para los elegidos los cristianos los creyentes los hijos de Dios si ahora la expiación ilimitada es la creencia de que Jesús murió por todos por toda la humanidad pero que su muerte no tiene efecto hasta que la persona crea en Cristo o sea Cristo murió por todos derramó su sangre por todo el mundo pero solamente tú cuando tú crees en Cristo haces efecto a la sangre derramada de Cristo otra vez volvemos a ver quién tiene la responsabilidad aquí o dónde cae esa responsabilidad en el hombre de recibir esa salvación de Dios y de en ese momento de hacer efecto de la sangre de Cristo en su propia vida ese es un punto muy profundo y podemos pasar pues cuatro semanas hablando de ese punto en específico pero es el punto más controversial en cuanto a esa doctrina la gracia irresistible sostiene que cuando Dios llama a una persona a la salvación esta persona inevitablemente llegará a la salvación nosotros hemos compartido muchas veces el llamado de Lázaro cuando Cristo habla Lázaro Lázaro está muerto y dice ven fuera Lázaro Lázaro no puede negar el llamado de Cristo Lázaro no puede decir no yo no quiero estoy bien a gusto muerto él tiene que responder al llamado de Dios ese es el punto del llamado eficaz o esa la gracia irresistible la gracia irresistible sostiene que Dios llama a todos a la salvación pero que mucha gente resiste y rechaza este llamado ahora nosotros estamos de acuerdo de que Dios llama a todo el mundo a cada hombre en todo lugar a arrepentirse es un llamado general nosotros predicamos el evangelio a toda criatura ¿por qué? porque debemos de llamar a todos al arrepentimiento pero creemos que hay un llamado específico sobre cualquier creyente hijo de Dios y en este momento cuando esta persona recibe la iluminación de Dios del Espíritu Santo y abre su entendimiento esa persona no puede resistir este llamado eficaz de Dios eso es lo que creemos nosotros la última la perseverancia de los santos se refiere al concepto de que una persona que ha sido elegida por Dios perseverará en la fe y nunca negará a Cristo o se apartará de él o sea si tú realmente tienes a Cristo si tú realmente eres hijo de Dios no te va a apartar vas a seguir en el camino es posible que te caigas es posible que te desvíes te desvíes por un momento pero siempre vas a volver igual como el hijo pródigo siempre vas a regresar a casa ¿por qué? porque tú eres elegido tú eres un hijo de Dios y tú vas a perseverar hasta el fin la salvación condicional es el otro punto la otra perspectiva es la opinión de que un creyente en Cristo puede de su libre albedrío alejarse de Cristo y por lo tanto perder la salvación la única distinción que hacemos aquí hermanos es que nosotros no creemos que esa persona que se aleja y nunca regrese no creemos que esa persona era cristiana ni siquiera era hijo de Dios la distinción aquí es que ellos van a decir ah no yo fui cristiano y ya no soy cristiano pero es posible dejar de ser un hijo una vez que eres hijo no es posible por lo mucho que yo quiero no puedo dejar de ser hijo de mi padre de mis padres yo incluso puedo ir y puedo hacer levantar un documento y yo creo que legalmente puedo deshacerme de mi familia y todo y cambiar mi nombre y todo pero jamás voy a dejar de ser hijo de Santiago y Terry por lo mucho que quiero hacerlo si entonces tenemos que entender que hay dos perspectivas ahora mucha gente muchos creyentes llegan a una clase de mezcla entre los dos sistemas y está bien porque porque no creemos que ni uno ni el otro es suficiente para describir y para defender y definir exactamente como es porque no podemos entender la mente de Dios en cuanto a ese punto pero nosotros caemos mucho más al lado del calvino al lado del calvinismo en el sentido de que porque creemos que es la doctrina paulina creemos que es la doctrina de Pablo la doctrina de Cristo la doctrina de los apóstoles si entonces cuando nosotros leemos la escritura obvio vamos a leer la escritura con esos lentes y quiero ser transparente en este momento porque en esos cinco o seis semanas que voy preparando las precas de las próximas tres semanas yo he escuchado más de cien horas de debates yo he escuchado más de veinte predicas yo he leído más de una docena de comentarios queriendo entender el otro lado queriendo ser convencido de algo de ellos en cuanto a la salvación pensando a lo mejor estoy yo no quiero llegar con mis lentes o con mi cosmovisión o con mi perspectiva y forzar al texto un sistema teológico entonces yo escuché muchísimas predicas predicadores teólogos le he leído muchísimas cosas hemos hablado los tres pastores de varios puntos en cuanto a eso y la verdad es que estoy más convencido después de nuestra postura que nunca porque porque después de todo eso los dos argumentos más repetidos por todos los teólogos del arminiano son esos dos puntos el primer punto primordial que el primer argumento que ellos usan y que repitan es que ellos dicen que hay un cambio de tema entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de romanos ellos dicen que el capítulo 8 habla de una cosa y entrando al capítulo 9 pablo comienza un nuevo tema y él ya no está hablando de la misma salvación que estaba hablando en capítulo 8 porque el gran dilema para ellos es que hacer con romanos capítulo 9 nosotros para nosotros no es un dilema no es un dilema para explicar romanos 9 pero para ellos si es entonces ellos tienen que llegar a romanos 9 y decir sabes que aquí termina un punto y entra otro punto y es algo muy distinto el capítulo 8 si habla de la salvación personal la salvación del individuo pero al entrar capítulo 9 solamente se trata de la salvación del pueblo de Israel entonces para nosotros los gentiles los que hemos alcanzado la gracia de dios ese capítulo ya no se aplica a nosotros en cuanto a la salvación individual personal entonces cuando leemos este capítulo ahora tenemos otra perspectiva porque solamente podemos aplicarlo a Israel y vamos a ver que eso no es cierto y luego la segunda cosa el segundo argumento que utilizan es vinculado a ese argumento a la primera y es que la palabra elección se fijan en un solo en una sola palabra la la palabra elección en versículo 11 de romanos 9 ellos argumentan que esa palabra elección no significa lo que nosotros creemos que significa ellos han reinterpretado la palabra elección para no significar lo que significa y ellos dicen no es una elección pero no es la elección para la salvación es otra elección entonces no se puede aplicar a la salvación personal o la salvación del individuo entonces lo que queremos hacer en las próximas prédicas es enseñarles el por qué sus argumentos no tienen validez y al mismo tiempo porque no creemos que hay un dilema entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y comenzando hoy con la prédica vamos a hacer algo que nunca hemos hecho antes bueno creo que una vez lo hicimos voy a predicar dos capítulos enteros y a lo mejor tres y ustedes van a decir pues Josué la última vez que predicaste pues te quedaste tres semanas en un solo versículo y cómo vas a hacerlo no pues rápidamente pues vamos a ver algo para ver el contexto y normalmente andamos al nivel del mar y caminamos lentamente a través de cada versículo a través de cada palabra a través de cada frase y cada pregunta y todo y normalmente a través de la jungla pues estamos viendo y excavando a veces y nos detenemos en un punto nada más para ver pero ahora vamos a subir pues al nivel de los diez mil metros ahí del nivel de un avión y vamos nada más a dar una vista un vistazo pues a todo el terreno si a todo el terreno no vamos a fijarnos en un árbol ni una roca ni una piedra vamos a ver todo el vistazo del terreno y luego la semana que entra vamos a regresar al capítulo nueve y vamos palabra por palabra vale entonces entonces capítulo nueve versículo uno yo voy a leer vamos a permitir que la misma palabra pues que nos dirige que la misma palabra pues nos dé la conclusión y la respuesta no voy a hacer mucho comentario pero cuando estos hermanos hubieran recibido la carta hace dos mil años cuando Pablo lo escribió ellos hubieran leído toda la carta de una vez en una sola toma desde capítulo uno hasta el último capítulo y recuerden hermanos no hubo capítulos era una sola carta apenas le envié una carta a mi hermano Toño que está en la cárcel y yo le escribí una carta y yo no puse capítulos ni nada era una carta de dos hojas de frente y de dos lados y yo no puse punto uno y luego este punto dos y luego punto tres no es que comencé cada paráfro y luego a veces dije ah es que ahora voy a cambiar de tema hermano y cómo está esta situación y le voy a explicar eso es exactamente lo que hace Pablo aquí también entonces cuando terminamos capítulo ocho entramos al capítulo nueve tienen que recordar no hay esa brecha no hay una brecha ahí o sea podemos quitar el número grande que dice nueve y podemos nada más seguir leyendo entonces Pablo en capítulo ocho está hablando de la salvación de la predestinación de la justificación de todas las verdades bíblicas acerca de nuestra salvación y luego él comienza con esas palabras verdad verdad digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón hermanos no podemos dudar del motivo de Pablo Carlos nos explicó acerca de ese amor y esa tristeza que él tenía él tenía un motivo genuino y vamos a ver cuál es ese motivo porque en versículo tres porque deseara yo mismo ser anatema separado de cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas de los cuales son la doctrina perdón la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son las patriarcas y de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén aquí es donde los del otro lado van a decir no aquí si ve que ya hay un cambio de tema ya no está hablando de la salvación está hablando del pueblo elegido el pueblo escogido pero fíjense bien en las palabras de pablo él está derramando su propio corazón está compartiendo su deseo está compartiendo su anhelo de ver a más personas llegar al conocimiento del señor de ver a más personas conocer a cristo entonces él si menciona el pueblo de israel aquí pero él no solamente está hablando del pueblo de israel porque vamos a ver terminando capítulo 9 que él habla de los gentiles y la salvación que hay para nosotros también entonces no podemos decir no podemos deducir que pablo cambia de tema y que ya no nos aplica a nosotros pues estos pasajes ahora una pregunta nada más rápido es como aparte pero donde está ese dolor de corazón al pensar en la condición del estado de la humanidad carlos nos mencionó tienes tristeza en tu corazón al ver a tus familiares yendo al camino a la perdición hay dolor en tu corazón al ver a la gente afuera en la calle que no tienen esperanza a tus vecinos tus compañeros los de trabajo los de la escuela cuando es la última vez que que lloraste por los perdidos cuando es la última vez que Dios te conmovió a tener pues un dolor tan profundo por los perdidos que están afuera lo hemos perdido hermanos y yo puedo decir que si hay una falta en la doctrina de la soberanía de Dios esa es la falta la falta de los calvanistas y hay un extremo hay dos extremos pero hay un hay un hay una parte que dirían nosotros no tenemos que hacer nada porque si esa persona es elegida Dios lo va a traer a la puerta y va a entrar y yo no tengo el por qué hablar en la calle o buscar a la persona afuera nosotros no tenemos el por qué compartir el mensaje por qué porque Dios si Dios lo quiere a salvo pues los va a traer eso no debe de ser nuestra postura no es nuestra postura nuestra postura entendiendo la armonía que hay en la soberanía de Dios y la elección del hombre la responsabilidad del hombre es que nosotros tenemos responsabilidad y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en esta tarde Pablo tiene ese deseo tan ese anhelo de que él yo no puedo creer sus palabras porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo mándame al infierno Dios si podría salvar a mi vecino yo voy a hablar con sinceridad aquí y voy a decir como Pablo no miento yo jamás en mi vida jamás en mi vida han salido esas palabras de mi boca por favor Dios mándame al infierno para salvar a mi vecina esa chismosa bueno no voy a decir más porque ustedes conocen a mis vecinos pero jamás de jamás lo he dicho pero Pablo llega a ese dolor y tristeza de corazón de expresar de en verdad llegó a contemplar la posibilidad de terminar en el infierno si Dios quisiera salvar a alguien más has amado con ese tipo de amor lo dudo porque yo tampoco lo he hecho y me arrepiento de eso de no tener ese deseo por los perdidos versículo seis y ahora vamos a entrar porque comenzamos con ese amor con ese deseo con ese dolor esa tristeza por los perdidos que lo conmueve a compartir el evangelio a toda criatura a toda criatura y nosotros sabemos que Pablo no solamente está hablando de los israelitas aquí porque él es el apóstol a los gentiles él ni siquiera era apóstol a los judíos él es quien llevó el mensaje hasta los fines de la tierra pero desde versículo seis en adelante y en capítulo nueve capítulo diez y no vamos a entrar a capítulo once pero en esos tres capítulos hay cuatro principios o cuatro puntos componentes cuatro realidades esenciales en cuanto a la evangelización de los perdidos y vamos a verlos uno por uno y la verdad la última nada más voy a mencionar pero el primer lugar vemos la soberanía de Dios si entonces vemos la soberanía de Dios versículo seis no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia él quiere decir Dios quiere decir aquí yo he elegido al pueblo de Israel pero no todos los elegidos son elegidos no vamos a tomar tiempo en ese momento para expandir en ese punto en la semana que entra vamos a tocar ese tema pero eso nos demuestra la soberanía divina de Dios en de que la palabra de Dios no ha fallado porque esa es una pregunta que uno puede hacer después de Pablo decir que Dios ha rechazado los israelitas luego él dice pero la palabra de Dios no ha fallado pero no es cierto que Dios dijo que iba a salvar a todo el pueblo de Israel entonces ¿por qué la gran mayoría murieron en el desierto? y Pablo contesta la pregunta porque no era el propósito de Dios salvar a todos dentro del pueblo de Israel hay un remanente podemos aplicarlo de esa manera brevemente aquí en la iglesia no todos que estamos aquí somos hijos de Dios el mero hecho de que tú llegues el domingo de vez en cuando o a cada domingo eso no te hace hijo de Dios el hecho de que eres miembro de la iglesia bíblica no te hace hijo de Dios nosotros no sabemos no conocemos tu corazón entonces nos va a sorprender en algún momento que vamos a llegar al cielo y muchos a lo mejor de los que están aquí pues no van a estar presentes porque no todo que dice ser es si entonces tú puedes tú te puedes fingir pues por años y años y años tú puedes engañar a tu esposa bueno no tanto pero tú puedes engañar a tu esposa a tus hijos a nosotros como pastores pero no puedes engañar a Dios no todo que dice ser hijo es hijo ahora versículo 8 esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta por ese tiempo vendré y Sará tendrá un hijo y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama ahora hermanos aquí vamos a ver que es Dios quien elige antes de haber hecho algo bien bueno o malo Dios eligió versículo 11 ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras sino por el que llama ah no pero tenemos que redefinir esa palabra elección para que no tenga el mismo sentido como la elección en los otros pasajes de la escritura no hermanos elección es elección aquí está hablando de la elección de dos personas ese es otro problema porque ellos el otro lado ellos tienen que concluir aquí de que Dios no está hablando de dos personas está hablando no de dos individuos está hablando de dos personajes y está hablando aquí dentro del pueblo de que hay dos grupos elegidos y vamos a entrar en eso la semana que entra para explicarlo mejor no me quedo en eso versículo versículo 13 como está escrito a Jacoba me mas a Esaú aborrecí ahora la mayoría de nosotros tenemos problema con el versículo 13 no como es posible que Dios aborrece yo les quiero plantear la idea de que yo no batallo con ese concepto porque Dios aborrece lo que yo el dilema para mi es cuando dice aquí a Jacob amé como es posible que un Dios santo amó a Jacob si conocemos la historia de Jacob y vamos a ver la semana que entra era un hombre horrible mentiroso ladrón era un hombre no según el corazón de Dios pero antes de nacer Dios eligió amar a Jacob no lo entiendo yo puedo entender como aborrecio perdón a Esaú porque yo me conozco a mí mismo yo conozco en un sentido mi corazón pues yo crecí conmigo mismo yo puedo entender por qué Dios me podría aborrecer tiene todo el derecho de hacerlo de mandarme al infierno pero lo que no puedo captar es cómo es posible que Dios eligió extender la misericordia y gracia a Jacob y luego a mí aún siendo pecador Cristo murió por mí eso no entiendo no puedo captar es un dilema para mí muchos nos quedamos estancados ahí en que Dios aborreció pero debemos de al revés pensar en el amor de Dios ahora 14 Pablo tiene por costumbre contestar las preguntas que tiene la gente él puede adelantar y él sabe las preguntas que la gente va a tener y él siempre anda contestando esas preguntas él dice que pues diremos que hay injusticia en Dios la pregunta pues normal aquí es que bueno si Dios aborrece a uno y ame a uno entonces Dios es injusto y de hecho otros muchos han naufragado su fe han rechazado a Dios porque yo no voy a creer en un Dios que aborrece un Dios que mande a alguien al infierno un Dios que elige a uno para el infierno y vamos a tocar ese tema también pero ese es el punto de muchos yo no voy a servir a un Dios así un Dios que puede aborrecer que puede estar enojado que puede mandar a alguien al infierno no eso no es mi Dios entonces él contesta la misma pregunta hay injusticia en Dios de ninguna manera de ninguna manera dice 15 pues a Moisés dice tendré misericordia el que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia hermanos contestando esa pregunta es tan clara como el agua no hasta este punto todo depende de Dios estamos de acuerdo o aquí vemos que el hombre hace algo para ser elegido o que el hombre tiene alguna responsabilidad hasta este punto lo único que hemos visto es la soberanía de Dios amén ok él dice depende de Dios que tiene misericordia versículo 17 porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece seguimos viendo la soberanía de Dios no podemos hacer que esas palabras dicen otra cosa no es posible si llegamos a ese capítulo con una mente sana y razonable no podemos llegar a otra conclusión hasta el momento hemos visto la soberanía versículo 19 otra vez Pablo hace una pregunta que todos estamos pensando todos tenemos esa duda pues porque entonces pues sin culpa porque quien ha resistido a su voluntad o sea entonces Dios no tiene derecho de culparme a mi por no elegirlo a el si toda la salvación depende de el entonces no nos puede culpar a nosotros Dios es injusto otra vez volvemos a lo mismo hay injusticia en Dios como es posible que tú me vas a culpar por no elegirte a ti cuando tú no me elegiste a mí otra vez vamos dando vueltas si en nuestra cabeza pero como contesta Pablo a esa duda más antes hombre quien eres tú para que alterques con Dios perdóname pero lo que Pablo dice aquí es cállate es lo que dice perdón es lo que dice Pablo quien eres tú recuerda recuerdas cuando Dios también habló a Job de esa manera quien eres tú para contestarme a mí no eres nadie donde estuviste donde andabas tú cuando yo formé los cielos y la tierra o sea Dios es Dios y es él es soberano y quienes somos somos nosotros para contestarle pues no somos nadie no somos nadie y él sigue diciendo dirá el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra quien es el alfarero quien es el barro nosotros que derecho tengo yo de decir porque me hizo así no tengo derecho y vamos a estar explicando eso más y más mientras van las semanas 22 y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción o sea Dios prepara a las personas para destrucción y la respuesta es no y la respuesta es sí quiero aclarar algo aquí dice que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción donde dice aquí que Dios prepara los vasos para destrucción pues no lo dice en este sentido no dice que Dios los prepara en esta manera y vamos a estar viendo y hablando más acerca de eso pero quiero aclarar aquí ese ese esa palabra preparar ese verbo es en el sentido pasivo o sea no tiene un agente o sea Dios no es el agente que está preparando a la persona para la destrucción es en el es en una manera pasiva o sea nosotros mismos nos preparamos para la destrucción por nuestro propio nuestro propio pecado o sea nosotros no enseñamos una doble predestinación hay una hay un extremo hay otro extremo en el cabanismo que dice que es doble predestinación se llama y es que Dios tanto elige para la salvación y elige para la destrucción también y tú no tienes ninguna oportunidad para salvarte si Dios te ha elegido para este propósito si entonces nosotros vamos a estar escarbando más ahora estamos viendo nada más a este nivel de 10 mil metros entonces no voy a platicar más de eso pero él él no es quien está preparando a la gente para el infierno él permite que vaya ahí bajo su propio riesgo y su propia condenación y vamos a estar viendo pero seguimos viendo la soberanía de Dios versículo 23 y para ser notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria ahora si si vemos en esa palabra preparar en ese verbo que Dios es quien está haciendo la preparación Dios es quien está preparando los vasos para la gloria para la honra entonces si tú llegas a conocer a Cristo si tú llegas a poder vivir una vida para la gloria de Dios tú no puedes decir mire lo que yo hice pero si tú te terminas en el infierno tú eres 100% culpable por terminar ahí y tú no puedes culpar a Dios por mandarte ahí pero tú no puedes llegar al cielo algún día y decir mire pues que bueno que Dios me eligió porque pues soy tan bueno y yo he hecho muchas cosas para Dios no es posible hermanos ahora esa es la distinción entre esas dos palabras de preparar en el versículo 22 y preparar en el versículo 23 24 a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo de los judíos sino también de los gentiles entonces Pablo ahora está mencionando y se hace referencia a nosotros los gentiles a todos los que no somos judíos que hemos llegado a alcanzar la salvación como también en Oseas dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la y la perdón y a la no amada amada hermanos vemos la soberanía de Dios el pueblo no elige a Dios Dios elige al pueblo incluyendo a nosotros los gentiles 26 y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío ahí serán llamados hijos del Dios viviente también Isaías clama tocante al Israel si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar tan solo el remanente será salvo otra vez vemos que hay muchísimos que son israelitas por nacimiento pero solamente hay un remanente que pertenece a Dios por elección solamente hay unos cuantos un remanente 28 porque el señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud y como antes dijo Isaías si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes hermanos él en ese momento quiere hacer esa distinción y él regresa al antiguo testamento para respaldar su punto porque los profetas profetizaron tanto la incredulidad de Israel como la salvación del remanente también como la salvación de los gentiles de nosotros también el remanente que él menciona aquí incluso en el futuro y lo vamos a ver en capítulo 11 que Dios tiene un remanente de los israelitas y solamente algunos de ellos pues van a alcanzar la salvación él no va a salvar todo el pueblo de Israel solamente va a salvar algunos de ellos solamente una porción se salvará entonces Dios es soberano en la salvación versículo 30 que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia que es por fe más Israel que iba tras que iba tras ella no por fe sino como por obras de la ley pues tropezaron en la piedra de tropiezo como está escrito y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado hermanos aquí vemos la entrada que Pablo va a dar a la responsabilidad del hombre en versículo 33 no dice y los elegidos no serán avergonzados aunque podría haberlo dicho que lo que dice el que creyere en él no será avergonzado ahora está haciendo pues no un cambio de tema pero está girando al punto de la responsabilidad del hombre Pablo no nos dice pues como no son elegidos entonces pues no no tienen esperanza mire lo que dice en versículo 1 de capítulo 10 hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación él sabe que muchos no tienen la elección muchos no son elegidos pero él sigue orando por ellos nosotros oramos por los perdidos no diciendo ojalá que fueron elegidos no oramos por su salvación extiende tu misericordia Dios sobre esa persona sobre mi familiar sobre mi compañero sobre mi esposo mi esposa mi hijo no es así como que ah ojalá que fueron elegidos no oramos y tenemos y tenemos la certeza que Dios pues nos va a escuchar y va a contestar nuestra petición él nunca dijo no me preocupo por ellos porque no son parte o sea no oro por ellos no comparto el evangelio con ellos porque pues sabe nosotros nunca debemos de llegar a decir pues a ver si son o a ver si no son y pues si son entonces voy a compartir con ellos no es la postura nosotros compartimos con toda criatura porque hay una responsabilidad en el ser humano ora él dice en versículo 3 porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque al fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree es una gente celosa es gente que quiere o que cree que quiere a Dios es gente que en su percepción está buscando a Dios pero que dice Pablo que no tienen conocimiento son celosos pero falten conocimiento falten conocimiento de que la justicia de Dios y el hecho de que tú no puedes alcanzar la justicia por tu buen mérito tú no puedes alcanzar la salvación por tu buen comportamiento tú no puedes alcanzar la gracia de Dios a través de tus buenas obras ellos estaban andando 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 de la ley de Dios creyendo en su propia justicia y Dios dice eso no es posible ellos no alcanzaron la misericordia y la gracia de Dios porque porque ellos andaban atrás de ella como si fuera por obediencia cuando realmente los gentiles han alcanzado la misericordia de Dios porque porque ellos andaban atrás de la justicia como si fuera por fe porque si es por fe siempre ha sido por fe ellos eran ignorantes ellos querían obedecer a Dios ellos querían cumplir con la ley de Dios para llegar a la salvación pero faltaron un entendimiento acerca de la santidad de Dios y entender que jamás podemos alcanzar la santidad de Dios ellos tenían una yo creo que en una manera tenían una perspectiva de ellos mismos como que ellos tenían una santidad mayor de lo que tenían o sea o no tenían la perspectiva de que eran tan pecadores como eran y a veces nosotros también somos así pues que bueno que Dios me eligió que bueno que estoy pues que me tiene a mí en su equipo si eso es bueno para Dios no pues sabes que si tenemos ese pensamiento tenemos que humillarnos y volver a la tierra porque la verdad es que no podemos alcanzar ni siquiera lo más mínimo de la santidad de Dios en nuestra propia fuerza ahora Cristo es el fin de la ley versículo 6 no versículo 5 porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas pero la justicia que es por fe dice así no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para traer abajo a Cristo o quien descenderá al abismo esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos y aquí vuelvo a repetir ellos están creyendo que ellos pueden por su propia fuerza hacer las cosas y cumplir con la ley de Moisés y ellos creen que ellos pueden subir al cielo y pueden con su propia santidad llegar ahí y vamos a explicar un poco más cerca de esos versículos llegando ahí pero seguimos con versículo 8 más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca en tu corazón está la palabra de fe que predicamos hermanos siempre habían predicado esa palabra es la misma palabra es el mismo mensaje que todos los apóstoles que todos los profetas que todos del antiguo testamento predicaban que tenemos que creer en Dios creer en Cristo creer por fe para recibir la salvación nunca era nunca la salvación nunca algunos preguntan cuando cambió Dios la era o la etapa cuando la salvación era por obediencia pero ahora ya es por fe es cuando Cristo murió no nunca ha sido por obediencia la obediencia siempre ha sido el resultado de la fe siempre ha sido la demuestra pública de lo que Dios ya ha hecho en nosotros nunca ni una persona en toda la historia alcanzó la salvación a través de la obediencia ni Moisés ni Noé pues ni David ni ninguno de los profetas ni ninguno de los apóstoles siempre ha sido por creer en Cristo ahora ellos creen en la esperanza en el Mesías que está por venir y nosotros creemos en Cristo porque ya ha venido y que ya pues ha tomado nuestro lugar en aquella cruz hace dos mil años esa es la creencia que tenemos nosotros entonces versículo nueve que si confesares con tu boca que Jesús el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en el creere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que el señor de ahora entramos en esa verdad de la responsabilidad del ser humano para mí es sorprendente que esos dos capítulos y recuerden yo les bueno les quiero recordar que no había capítulos cuando Pablo escribió eso pero que esas dos verdades van juntos de uno al otro desde capítulo 9 todo el capítulo habla de la soberanía de Dios y ahora entramos a 10 y Pablo dice tú tienes que creer tú tienes que escuchar el mensaje tú tienes que recibir la palabra tú tienes que confesar tus pecados tú tienes que hacer 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 depende de ti si nada más fuéramos a leer esos versículos en capítulo 10 podríamos llegar a la conclusión todo depende del hombre no que tengo que hacer para ser salvo pues yo tengo que creer yo tengo que arrepentirme yo tengo que confesar con mi boca todas esas cosas pues son obras humanas no en un sentido si nada más fuéramos a leer esos pasajes pero entendiendo la sobranía de Dios podemos entender que es Dios quien dice Lázaro ven fuera y luego Lázaro tiene la capacidad para confesar a Cristo para poder salir y tomar ese paso y de la misma manera nosotros que andamos en las tinieblas Efesios 2 que andamos muertos en nuestros delitos y pecados que puede ser un muerto nada un muerto no puede confesar su pecado un muerto no puede arrepentirse Dios tiene que dar vida a la persona para que la persona pueda arrepentirse de sus pecados pero aquí es donde hay el dilema ah entonces ustedes creen que el hombre no tiene responsabilidad ninguna no Dios es 100% responsable y el hombre es 100% responsable o sea Dios es 100% responsable y el hombre es 100% culpable si me doy a entender la persona que rechaza a Cristo va al infierno por su propia cuenta porque quien eres tu para contestar contra Dios pero cada hombre tiene la responsabilidad de responder al mensaje por eso predicamos a toda criatura la responsabilidad del hombre no niega la soberanía de Dios y levantamos la soberanía de Dios por encima de la responsabilidad del hombre porque la soberanía de Dios pues es el carácter de Dios ahí y si es él es quien elige él es quien escoge pero aquí dice Pablo cualquier todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo nosotros como predicadores tenemos que creer eso tenemos 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 que creer que cualquier persona puede llegar al conocimiento del Señor y si no fuera así entonces por qué predicamos por eso hay ese extremo del calvinista del calvinismo que dice no tenemos que predicar porque Dios va a salvar quien quiera pero Pablo nos dice aquí que cualquier persona que invocare al nombre del Señor puede alcanzar la salvación y cuando Pablo dice cualquier persona yo tengo que creer que es cualquier persona y cuando yo predico en la calle y la gente me dice que debo hacer pues no pues no puedes hacer nada si no eres elegido no pues la verdad es que no puedes hacer nada pues no sé por qué ni siquiera me escuchas porque la verdad si no eres elegido pues no tiene caso esa plática entonces ve a la casa y pregunta a Dios si eres elegido o no no hermanos le predico y le predico y le predico y le predico y le digo tienes que tomar decisión de dejar tu pecado tienes que arrepentirte tienes que creer el mensaje del evangelio ahora yo no sé si esa persona lo va a hacer o no pero le doy la misma semilla a todos no puedo guardar la semilla pensando no a lo mejor no es no voy a dar la semilla y es la misma semilla es el evangelio a toda criatura y ese evangelio es que Cristo vino y vivió una vida perfecta que el dio su vida y rescate por nosotros nosotros como seres humanos pues hemos fallado a Dios porque somos pecadores nosotros estamos separados de Dios nosotros no podemos acercarnos a Dios por ningún buen mérito y solamente clamando a la misericordia de Dios buscando su justicia a través de la cruz de Calvario a través de la sangre de Cristo puedo yo clamar misericordia de Dios es la única verdad que puedo predicar ese mensaje y aquí Pablo me asegura de que cualquiera que invocara el nombre del Señor será salvo entonces si tú estás aquí en esa mañana y si tú no tienes esa salvación esa certeza esa seguridad ese mensaje es para ti tú no puedes quedar pensando soy elegido o no elegido no quiero que te quedes en esa postura en ese pensamiento solamente quiero que te quedes con ese pensar Cristo murió por mí soy un gran pecador no puedo salvarme a mí mismo entonces clamo la misericordia de Dios sálvame Señor y Pablo garantiza Cristo garantiza que si tú de todo corazón clamas la misericordia de Dios que él te va a salvar y te conviertes a un hijo de Dios y luego después podemos hablar de la elección y la predestinación y todas esas cosas pero no tiene caso en este momento ahora quiero terminar leyendo los últimos versículos aquí y vamos a ver la soberanía de Dios vamos a ver la responsabilidad del hombre y ahora el deber del creyente ya he tocado ese punto pero 14 como pues invocarán a aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel de que no han oído y como oirán sin haber quienes le predique y como predicarán si no fueron enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas mas no todos obedecieron el evangelio pues Isaías dice Señor quien ha creído a nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios pero digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras también digo no ha conocido esto Israel primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mi ahora hermanos vemos el deber de creyente nuestro deber es predicar este mensaje como van a creer si no predicamos como vamos a predicar si no somos enviados tenemos un deber no podemos quedarnos en casa solamente hay demasiadas iglesias que están muertes como mencionamos el miércoles muchísimas iglesias que han dejado de proclamar este mensaje a un mundo perdido y nosotros nunca podemos dejar de hacerlo porque porque tenemos un deber una vez que estás dentro de la familia de fe una vez que reconozcas tu estado y que estás dentro de la familia ya tienes un deber y eso es compartir y compartir y compartir y ser testimonio y compartir y rescatar a gente tenemos esa palabra de reconciliación si por eso nos da gusta nos da mucho gusto ver a más gente aquí no es porque queremos a más gente aquí para que enfrentamos un salón más grande para que tengamos una ofrenda más grande o mayor no nos importan esas cosas nos importan las almas de las personas perdidas es lo único que nos importa y si eso no nos importa entonces perdóname porque ve y busca otra iglesia donde a ellos no les importa las almas de la gente donde tú puedes llegar nada más los domingos y sentarte ahí el domingo y es todo lo que haces en toda la semana ve y busca esa iglesia por favor no te queremos aquí si esa es tu postura porque esa no es nuestra postura nosotros estamos trabajando todos los días a todas las horas todos los momentos para la gloria del señor para alcanzar a más gente porque es nuestro deber y tenemos a gente que están nada más es gente sentada que no han hecho nada llevan 5 10 20 años en el evangelio y no comparten con nadie bueno es posible y muy probable pues que no eres entonces si eso eres tú es muy probable que no eres parte por lo mucho que vienes los domingos ahora en este último pues hemos visto la responsabilidad del hombre la soberanía de Dios el deber de creyente y vamos a regresar la semana que entra pues al capítulo 9 yo dije cuatro puntos si en el capítulo 11 el cuarto punto y pues no vamos a llegar ahí obvio pero es la promesa divina de Dios Dios promete salvar a Israel entonces esa promesa por eso dentro del contexto él tiene una promesa para salvar un remanente y vamos a llegar a eso en algún futuro pero hermanos y ya termino tenemos una responsabilidad Dios es soberano el hombre es responsable hay una armonía en eso hay una armonía a lo mejor nuestra mente no puede comprender pero nosotros tenemos una tarea como iglesia y quería llegar a ese punto tenemos esa tarea hermanos de alcanzar a los perdidos con ese mensaje debemos de estar levantándonos debemos de levantarnos en la mañana pensando en eso debemos de andar en el camino durante el día pensando en eso debemos de acostarnos en la noche pensando en eso con quien puedo compartir ese mensaje de esperanza y si no lo hago realmente soy o no soy y esa doctrina de la soberanía de Dios eso nos da esperanza y paz para poder compartir con de nuevo sabiendo que no es la elocuencia del predicador ni siquiera es mi buen testimonio es el evangelio y es Dios quien cambia el corazón amén y yo no tengo que tener temor de decir oh ok se me rechaza la persona no tienes que tener temor porque si esa persona es predestinada para la salvación en algún momento va a llegar la salvación y si no es no te está rechazando a ti está rechazando al Dios del universo que lo creó y que le dio vida no tenemos que tomarlo como muy personal pero tenemos pero tenemos una tarea ahora vamos a regresar a capítulo 9 la semana que entra y profundizar esas cosas y aclarar algunas dudas y verdades ahí entonces vamos a terminar hermanos con una oración vamos a orar vamos a orar vamos a orar